Vengo a poner una denuncia. Acuso a Isela González de haber disparado a mi hijo Efraín para matarlo. ¿Qué? ¿No me van a hacer caso? ¿No? ¿Estoy denunciando? A una sinvergüenza que trató de matar a mi hijo a tiros. ¿Qué? ¿Acaso se creen que estoy mal de la cabeza? No, no, no me miren así. Yo no estoy loca. Y si lo creen, están muy equivocados. Eso es lo que quisieran todos para librarse de mí, pero no. No se altere, señora. La escuchamos. Si ustedes no hacen algo, yo sí lo voy a hacer, ¿eh? La voy a agarrar por el cuello y se lo voy a retorcer como una gallina. Esa imbécil, la hermana de la Ambrosa, no se va a reír de mí. No. ¿Qué? ¿No van a hacer nada? ¿No van a hacer nada? Claro que sí, señora. Siéntese, por favor. ¡Ey! ¡No me toque! ¿Que usted no sabe quién soy yo? Ay, Dios. ¿Qué hago yo aquí? Esto es una cárcel, ¿verdad? Dios mío, ¿qué hago yo aquí? ¿A qué vine? Hay que ver quién es y avisarle a la familia. Siéntese, por favor. ¿Mi familia? ¿Mi familia? ¿Mi familia?